Y bueno, aquí también ya tenemos al experto en naturismo, el licenciado Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal Karen? ¿Qué tal Vanessa? Pues aquí feliz compartiendo estos micrófonos. Así es, este programa es para ayudarle a usted para que se dé cuenta lo bueno o lo malo que puede ser la alimentación. Lo malo es que cada día comemos peor. Y bueno, el primer paso para mejorar la alimentación es llevar una dieta vegetariana, eliminar todo tipo de carnes y bueno, les vamos a explicar un poco por qué no debe de comer carne y también otras opciones. Bueno, pues ya comenzando con el tema. Primero que nada debemos de entender que el consumo de carne no es imprescindible para nuestra salud. Muchas veces tenemos la idea o tenemos como ese conocimiento erróneo de que si no consumimos carne, quiere decir que todo está mal, que nos vamos a sentir mal, que vamos a tener problemas en nuestra salud. Sin embargo, el que nosotros consumamos carne nos va a ayudar, no nos va a ayudar en nada, perdón, y el que empecemos a dejarla nos va a ayudar bastante para poder recuperar la salud. Entonces, es importante, como les comentaba, que entendamos que no es imprescindible. Hay otros alimentos que realmente, pues, la gente por lo general no los consume diario, los consume en ocasiones que de verdad sí son necesarios para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Así que, primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que realmente no es necesaria, que no es algo que si no consumimos nos vayamos a enfermar o nos vayamos a sentir mal, todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos a dejar de consumir la carne, vemos muchísimos beneficios a nuestra salud. Así que es importantísimo que entendamos este punto. Así es, y bueno, es importantísimo aclarar que son todo tipo de carnes, son tanto blancas como rojas. Incluso es el pollo, incluso es el pescado. Muchas veces hasta nos dicen, pero es que yo solamente me como, por ejemplo, el caldo con verduras. Incluso hasta el caldo ya es malo. ¿Por qué? Porque la carne está eliminando ahí todas las toxinas en el caldo y siempre estamos en la creencia de que, pues, el caldito te va a ayudar a sentirte mejor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la abuelita, a la mamá decirnos, pues, es que estoy enferma del estómago? Ay, déjate, hago un caldito de pollo para que te sientas mejor. Pero en realidad lo que va a hacer es inflamarnos mucho más. Sí, a lo mejor en el momento puede ayudar un poco a sentirnos mejor, pero más adelante nos va a traer muchas, muchas consecuencias. Entonces, hay que aclarar que las carnes, bueno, son todas, incluso hasta el atún. No se diga de los embutidos. Si las carnes, pues, son malas, imagínense los embutidos que tienen sal, que tienen muchos químicos, que tienen saborizantes, que tienen color para que, pues, se nos antoje. Porque en realidad, si nos ponemos a investigar cómo son los embutidos, de verdad que ni siquiera se nos antojarían. Es algo que, bueno, cuando lo empiezas a ver, se te revuelve el estómago horrible porque, pues, son todas las sobras. No, es algo muy, muy desagradable. Entonces, imagínense lo que puede provocar, pues, a nuestro cuerpo. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo puedo hacer? Pues, sí, si estoy quitando una proteína, ¿cómo la puedo suplir o cómo me tengo que alimentar? Bueno, hay que saber que en combinación de las verduras con las leguminosas, las leguminosas, bueno, pues, son el frijol, las lentejas, habas, garbanzos, todos estos tipos de alimentos. Al juntarlos nosotros, una leguminosa con una verdura, vamos a ayudar a tener una proteína muy, muy buena, incluso hasta de mejor calidad que la carne. De verdad que vamos a tener una proteína bastante saludable que vamos a ayudar incluso a que nuestros músculos, pues, estén fuertes, que se formen, que no se debiliten. Entonces, vamos a meter una proteína de esta manera. De verdad que hay mucha gente en el consultorio que va a la consulta que nos dice, es que yo hago mucho ejercicio. Si yo quito la carne, pues, mi músculo se va a hacer muy delgado, voy a adelgazar muchísimo, pero en realidad no es así. También la proteína de origen vegetal, como lo son las leguminosas y las verduras, nos van a ayudar a fortalecer y a formar nuestro músculo. De verdad está comprobado por estos atletas que van ahí al consultorio y si usted nota un cambio cuando está quitando las carnes, pues, es porque algo estamos haciendo bien, estamos nutriendo a nuestro cuerpo correctamente. Es importante que diariamente consumamos las verduras y las leguminosas. Hoy en día, en las familias mexicanas, pues, ya no se acostumbra tanto comer este tipo de, pues, de productos, de alimentos. Siempre estamos con el refresco, siempre estamos con las carnes, pero nunca vemos que metan las verduras ni las leguminosas. Incluso, hasta las dejan como una última opción y debería de ser nuestra primera opción. Entonces, si nosotros metemos más verduras y leguminosas, pues, vamos a ayudar a quitar mucho más fácil la carne de nuestra mesa. Otra cosa que también es importante que empecemos a agregar. Si, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, estoy con las verduras, pues, como que no me lleno o algo. Bueno, podemos empezar también a incluir un poquito más cereales. ¿Qué cereales nos ayudan? Lo que es el arroz, nos ayuda también, por ejemplo, la avena, la soya. Esos alimentos nos ayudan bastante a que también podamos complementar más nuestra alimentación. Ahora, es importante que entendamos que cuando nosotros combinamos una leguminosa, como lo son los frijoles, las lentejas, habas, garbanzos, lo combinamos con un cereal como, por ejemplo, las tortillas o el arroz, podemos formar una proteína de mejor calidad que la misma carne. Tenemos como la idea, como comentaba ahorita, que, bueno, es que la proteína, ¿dónde la vamos a sacar si no consumimos carne? Perdón. Pero es lo que les digo, si nosotros consumimos estos dos alimentos juntos, en combinación, nos ayuda bastante a que esta proteína sea de mayor calidad, porque la proteína que tiene, por ejemplo, el pollo, la carne, el pescado, toda esa proteína, aparte, tiene grasa que contrarresta un poquito el valor de la proteína. Entonces, al nosotros empezar a consumir estos dos alimentos, cereales y leguminosas, vamos a ayudar a que la proteína que podamos obtener de ella, podamos aprovecharla mejor en nuestro organismo y el hierro y todos estos minerales y vitaminas que, pues, tenemos la creencia que solamente lo tienen las carnes. Efectivamente, y bueno, es que muchas veces creemos que tenemos que comprarnos una vitamina cuando soy vegetariano, cuando soy vegano, me tengo que comprar, pues, algunas vitaminas, algunos minerales, y en realidad no es así. Toda esta alimentación nos da absolutamente todo. A lo mejor lo único que no podemos conseguir es la vitamina B12. Bueno, esa sí hay que suplementarla. Digo, no pasa nada si diariamente nos tomamos el complejo B, de verdad que nos ayuda incluso hasta tener más energía, nos ayuda mucho a la vista, a las uñas, a la piel. O sea, también lo podemos complementar con una vitamina B12, no hay ningún problema. Pero a todo lo demás, de verdad que esta alimentación vegetariana, pues, lo tiene, le digo, la proteína, las grasas. ¿Cómo conseguimos las grasas saludables? Pues, el aceite de olivo en crudo, si lo hacemos en una ensalada, pues, nos ayuda bastante. Todas las semillas, cacahuate, nueces, todas las semillas tienen una grasa natural que es muy, muy saludable. El aguacate, bueno, el aguacate que es riquísimo, pues, también nos ayuda muchísimo, pues, a que nuestro corazón trabaje correctamente, nos ayuda a nuestra circulación, nos ayuda al cerebro. O sea, vamos a tener absolutamente todo lo que necesitamos en una alimentación. Los carbohidratos, pues, los podemos conseguir de las tortillas de maíz. Esta tortilla, bueno, sabemos que en México, pues, se consume muchísimo y ayudamos mucho a nuestro cuerpo a tener la energía necesaria. Entonces, podemos consumir nuestra tortilla, nuestra tortilla de maíz. Bueno, no se diga las vitaminas en las frutas, los minerales en las verduras. De verdad que tenemos una dieta bastante, bastante completa. Muchas veces nos dicen, es que es muy difícil dejar la carne de un día para otro. Bueno, lo podemos dejar poco a poquito. Podemos empezar a lo mejor a comer un día sí, un día no, un día sí, un día no, durante una semana. Ya la siguiente semana, pues, un día sí, dos no, un día sí, dos no. Y ya la siguiente semana solamente una vez. Pero podemos ir dejando poco a poquito. Hay muchas páginas en YouTube que tienen recetas sin carne. Solamente es cuestión de que, pues, investiguemos que nos importe un poquitito más, pues, nuestra dieta, nuestra alimentación. Hay muchos atletas que hoy en día son totalmente vegetarianos y son, pues, obviamente deportistas de alto rendimiento. Entonces, nada más es cuestión de que ustedes, pues, busquen un poquito más toda esta información para que vean que en realidad una dieta completamente vegetariana va a ayudar a que nuestro cuerpo, pues, esté totalmente sano, totalmente limpio y que podamos evitar enfermedades. Si nosotros consumiéramos o más bien si nosotros lleváramos un estilo de vida vegetariano, de verdad que ni siquiera habría hospitales, no habría enfermedades, nos evitaríamos gastar muchísimo dinero en tantos medicamentos. Siempre estamos acostumbrados a hacer algo ya cuando estamos enfermos. ¿Por qué no mejor hacerlo antes? Entonces, de verdad que hay que empezar a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Sí, es importante que lo hagamos. Algo que podemos hacer también para que no se nos dificulte o que no tengamos esas tentaciones también, pues, tratar de no comer tanta, perdón, comprar tanta carne, comprar tantos alimentos de origen animal y procurar comer más, comprar más frutas, comprar más verduras. Cuando vayamos a hacer, por ejemplo, el súper, que empecemos a, pues, que nuestro mandado sea diferente, que ya empecemos, pues, a incluir en nuestro carrito de mandado, pues, más frutas, más verduras y así cuando estemos en casa, pues, tampoco vamos a tener la tentación de decir, bueno, abro el refri y ahí está el pedazo de carne que me puedo comer, sino que vamos a tener a lo mejor ahí, pues, más verdura, más fruta y, bueno, en vez de agarrar un pedazo de carne, pues, agarramos. O galletas. Ajá. Empezamos a agarrar, pues, estos alimentos, la avena, por ejemplo, si, si quieren hacerla, no necesariamente tiene que ser con, este, con, con leche, puede ser con agua, le podemos agregar fruta, le podemos agregar miel y, bueno, ya tenemos también ahí a lo mejor algo que podemos sustituir la carne en la hora de la comida, del, de la, del desayuno por avena. Entonces, sí hay muchas opciones, de verdad, si, si buscamos en realidad en, pues, en internet, como comentaba Karen en YouTube, de verdad que hoy en día, pues, encontramos muchísimas recetas, solamente es cuestión que de verdad queramos hacer el cambio, de verdad nos preocupe nuestra salud, de verdad quieran, pues, hacer algo diferente por su alimentación. Y, bueno, seguirlos invitando al consultorio. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Los horarios del consultorio son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en un horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 713-0491. Se lo repito, 713-0491. Y también tenemos las consultas por vía telefónica. Si usted, pues, no se encuentra en León, Guanajuato, no se encuentra en Guadalajara, puede marcarnos al 477-713-0491. Y ahí les vamos a dar más informes acerca de las consultas por vía telefónica. Pues ya no hay pretextos para decir, estoy muy lejos o no me encuentro en México porque incluso tenemos pacientes que están en Estados Unidos y en otros países fuera de la República Mexicana que se encuentran. Y de verdad, de verdad, que han tenido muchos resultados. Entonces, pues ya no lo piense más y de verdad que márquenos para que pueda tener una asesoría más completa. Si tiene algún padecimiento, alguna enfermedad o simplemente quiere prevenir algo, márquenos para que pueda, pues, recobrar esa salud que se ha perdido. Así es. Y bueno, en cuestión de las recetas, nosotros tenemos un canal de YouTube que hay varias recetas, de verdad, visítenlo. Hay que poner Naturismo Herbol Radio, Naturismo Herbol Radio y ahí van a encontrar, pues, testimonios, van a encontrar todas estas informaciones que les tenemos aquí en el programa. Van a encontrar muchas recetas, de verdad, que visítenlo para que empecemos a cambiar, pues, los hábitos de alimentación. Pues, seguirlos invitando a que nos visiten en la calle Manuel Doblado, número 107. La calle es Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy fácil llegar si venimos por el Boulevard Adolfo López Mateos. Hay que dar vuelta en la calle Libertad. Dos cuadras adelante, pasando la Madero, se convierte en la Manuel Doblado. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en un horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. Y estamos, pues, para atenderle, vaya, visítenos, de verdad que, pues, va a haber muchísimas mejorías si usted va y tiene una consulta, de verdad que, pues, hay muchísimos testimonios que pueden comprobarlo. Ahí tenemos nuestro canal de YouTube para que visite Naturismo Herbol Radio. Así sí, bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de su agrado, que le ha ayudado bastante. Toda la información que le tuvimos el día de hoy, pues, no lo piense más, vamos a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por el 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Lupita. Gracias, Alejandro. Nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!